Kamaxtle nos envía el siguiente caso, nos comenta que ese entrenador Kaninui sube videos de su actividad a su canal de youtube del mismo nombre, mientras hacia uno de ellos una extraña silueta fantasmal pasa frente a él, vamos a ver lo que registró. Marilina Nimes nos envía el siguiente caso, nos comenta que uno de sus amigos subió una historia de una reunión con sus amistades, en el lugar se comentaba que había fallecido un niño y que éste se apareció. Cuando vio la imagen se dio cuenta que ese pequeño ente salía con ellos, lo que se ve es impresionante, este es el documento. Odie Bells nos envía el siguiente caso que es impresionante, nos comenta que uno de los amigos de su papá había fallecido recientemente, con él acostumbraban reunirse y celebrar por cualquier cosa. En una pequeña convivencia que tuvieron, este amigo se aparece de la nada, bailando y celebrando junto con ellos. Lo que vamos a ver es impactante ya que se aparece una persona prácticamente de la nada en medio de dos amigos que bailan. Nuestro seguidor comenta que no lo vieron en ese momento hasta revisar el video y lo identificaron de inmediato como el amigo fallecido de su papá. Lo que registran es impresionante. ¡Eso! 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 Charlotte Labrie nos envía el siguiente caso. Nos comenta que fue a un museo del Morro en Arica, Chile. Un lugar en donde en 1880 se dio una masacre entre soldados chilenos y peruanos. Nos comenta que al entrar en una especie de mausoleo graba en las escaleras del lugar un joven soldado peruano con el uniforme de esa época, pero que nunca vieron en el lugar, solo hasta que revisaron el video. Lo que registran es simplemente impactante. Vamos a verlo. ¡Eso! 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 Johnny y Johnny nos envía el siguiente caso. Nos comenta que una noche les tomó una foto a su esposa y a la abuelita de ella, que falleció poco tiempo después. Al revisar la imagen se dieron cuenta que algo aterrador se encontraba justo detrás de ellas. Este es el documento. Desde el artículo 22 de abril, la idea de una foto a su esposa de las personas y el otro día y suscríbete al desarrollo de su esposa. Una empleada que se encontraba de guardia del velatorio de una funeraria esperaba que llegara a la familia de un pequeño fallecido después de haberlo preparado. Lo que registra la cámara de seguridad en el ataúd del pequeño es simplemente aterrador. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.